Solo restan 8 en mal estado. El subsidio a familias con bajos ingresos, así como a madres de 3 o más hijos, fue de los elementos que tuvieron en cuenta para modificar uno de los barrios que dista a 18 kilómetros de la zona urbana de Cumanayagua. Yunieski Hurtado Rodríguez, trabajador social en el asentamiento, caracteriza a la comunidad. Contamos la comunidad con 125 viviendas. De estas 125 viviendas hay 18 en estado regular y hay 8 viviendas que se encuentran en mal estado. Ahora, de este total de viviendas hay 2 viviendas que son subsidiadas por el estado a madres de 3 o más hijos. Estas madres de forma general también son asistenciadas con un pago de diferencia. Además de otras personas que han construido por esfuerzo propio, un total de 7 personas han construido sus viviendas por esfuerzo propio. Una población mayormente envejecida recibió los servicios en el propio poblado. Hoy cuentan con la atención directa a través de los diferentes programas. En la comunidad contamos con un grupo preventivo que lo compone el médico de la familia, la enfermera, la promotora del programa Educa a tu hijo y todo el mundo trabajamos en común. Hay familias que tienen situación de vulnerabilidad donde existen adultos mayores, donde hay encamados. A esas familias se les da un tratamiento especial por la parte de cada trabajador social y ese grupo coordinador. Estamos en constante interacción, viendo lo que les hace falta a esas familias, buscando alternativas con la bodega, con el puntico del chimé, con las farmacias. Entre otras alternativas, el mini restaurante que brinda un servicio alimenticio y que las personas pueden acceder ahí a buscar sus alimentos de forma barata. Aunque no es SAF, es un mini restaurante, pero las personas resuelven el problema de la alimentación. Un sitio que por sus características geográficas tiene un alto valor turístico. El nicho cuenta hoy con un fondo habitacional en mejores condiciones, lo que obedece a los cuidados que le brindan a los pobladores del turquino. Guillermo Martínez López, Notisur.